¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presente entrega informativa de CB24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y estamos en el Centro Internacional de Noticias para Centroamérica. A esta hora vamos a San José de Costa Rica porque hay información importante de las medidas que va a tomar el gobierno de ese país luego de que se confirmara el asesinato de un líder campesino. Armando Gómez tiene el reporte. Armando, bienvenido. Efectivamente Gustavo, el nombre de este líder indígena asesinado es Sergio Rojas. Y el caso ha trascendido a tan magnitud que incluso el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha expresado su preocupación, su solidaridad y también que tomará medidas tras el asesinato de este líder indígena, Brimby, que ocurrió en la zona sur de Costa Rica. ¿Y qué fue lo que pasó, Armando? En buena medida, o por lo menos lo que se sabe en el reporte del 911 o 911, es que a las 9.15 entra una llamada por unos sonidos de detonación de pistola, continuos y múltiples en el sector de Yeri, en el sector de Sanitre de Buenos Aires, de Punta Arenas, en el sur de Costa Rica. Después de eso, llegó la policía y corroboró efectivamente que, en este caso, el indígena Sergio Rojas estaba sin vida y había recibido múltiples disparos. Habló por lo menos de 11 impactos de bala en el cuerpo del líder indígena de 59 años. Pero, Gustavo, veamos las reacciones que ha tenido el gobierno de Costa Rica, que se ha mostrado bastante indignado y de un caso que también ha generado mucha preocupación e indignación dentro de Costa Rica y también fuera de las fronteras de este pueblo centroamericano. Como acciones inmediatas, he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario a la OIJ y a las autoridades judiciales para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya, se le está dando protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad. Además, he pedido la presencia de la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz y del Viceministerio de Diálogo en la zona. En el marco de la aplicación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a varios miembros de la comunidad indígena de Salitre, tras la alerta en el 911, el Ministerio de Seguridad activó el protocolo acordado con la comunidad y el personal de Fuerza Pública se desplazó inmediatamente para atenderla. Armando, ¿y cuáles fueron las razones que estaba haciendo el señor Sergio Rojas, el líder indígena, que motivó que fuera asesinado, como tú dices, en este caso de múltiples disparos? Exactamente. Bueno, ese es el móvil que se maneja de manera preliminar con respecto a la muerte de este líder indígena, Bribli. Vamos a ver. Justamente, este lunes, Rojas se apersonó a la Fiscalía, al Ministerio Público, en este caso en la zona sur, para presentar una denuncia por usurpación ilegal de tierra, en este caso del pueblo Bribli, en el sur de Costa Rica, por parte de algunas personas. Un hecho que incluso reseñó la Defensoría de los Habitantes, que el propio Rojas les había contado, pues a menudo eran invadidos por personas que hacían detonaciones para asustar a los miembros de esta etnia en Costa Rica. Algo que no es la primera vez que pasa en Costa Rica. Recordemos que incluso el propio Sergio Rojas estuvo preso en la cárcel debido a que se opuso en muchas ocasiones a la usurpación de tierras y a conflictos con personas que estaban dentro del territorio indígena Bribli. Armando, ¿y ahora qué va a pasar? Hay una serie de medidas que ha decretado el propio gobierno, el presidente Carlos Alvarado, pero ¿qué va a pasar con la situación en Costa Rica? Hay también organizaciones defensoras de los derechos humanos bien preocupadas por este caso y sobre todo también en el sector indígena. Exactamente, Gustavo. La preocupación trasciende a tal punto que incluso miembros de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Poder Legislativo, se han manifestado de manera de preocupación por este asesinato y también lo ha hecho el Ministerio Público, la persona de Emilia Navas, que ha dicho que ha enviado una serie de fiscales a la zona para esclarecer en cuanto antes y reforzar la labor que en este caso hace Meditatuna Forense, apersonada en este caso del Ministerio, o mejor dicho, del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. Pero también al presidente Alvarado se le achacó durante la conferencia de prensa que tuvo con miembros de la prensa precisamente sobre las medidas cautelares que había para Sergio Rojas y para el pueblo indígena Bribli por estos hechos y que no son las prioridades que ocurren. Y veamos la reacción del presidente Alvarado. En relación a las medidas cautelares y en general a la protección de los peticionarios, los líderes indígenas, se estableció un protocolo con la comunidad, el cual es el que se accionaba cuando había alguna alerta, como es el caso. Y es el protocolo que se estaba manejando en función de dar protección cuando así había alguna de estas alertas, según lo que se había acordado dentro de ese protocolo. Además, entendiendo que ese no era el único tema allí, el gobierno de la República por eso había instalado desde meses atrás una comisión, que es la Comisión Buenos Aires, es el único cantón de todo el país en el cual instalamos una comisión de trabajo específica a través de un decreto firmado, si no me equivoco, a inicios de este año, cuando hicimos la gira al sur del país. Y de hecho, el trabajo que se venía llevando adelante incluía no sólo el vínculo con la alcaldía, con las fuerzas de la comunidad, sino con el propio líder Sergio Rojas. Tanto así que desde el Viceministerio de Paz, como desde el Viceministerio de Diálogo y Presidencia, incluso, si no me equivoco, desde el día de ayer, había comunicación todavía con el señor Rojas para los distintos procesos. E incluso, como parte de esto, el viernes un proceso de una reunión que se iba a establecer. Es decir, veníamos de manera consistente trabajando los diferentes temas, no sólo en la materia de seguridad, como lo venían haciendo los protocolos, sino en otros temas para dar una solución integral. Armando, la comunidad indígena también preocupada, ¿qué dicen? Están preocupados porque las denuncias contra y del propio Sergio Rojas se venían dando del gobierno de Laura Chinchilla, el último gobierno de liberación nacional, por allá del 2013 o 2014, se venían dando estas situaciones. Estamos hablando de denuncias de Sergio Rojas y en contra de Sergio Rojas por parte de las personas que al parecer habrían entrado a territorio de estos indígenas en el sur de Costa Rica. La reacción también ocurre en momentos en los cuales se recuerda, por ejemplo, se conmemora tres años del asesinato del ambientalista hondureña Berta Cáceres. Entonces, también reabre esas heridas, en este caso, en Costa Rica, sobre las reclamaciones hacia los pueblos originarios de América. Gustavo. Bueno, muchas gracias, Armando. Vamos a estar bien pendientes de este caso que seguro va a tener mucha tela que cortar en los próximos días en Costa Rica. Muchas gracias. Al orden, Gustavo. Armando Gómez, periodista desde San José de Costa Rica, con este caso del asesinato del líder indígena Sergio Rojas por denunciar la usurpación ilegal de tierras en su comunidad indígena. Fue asesinado de 11 impactos de bala. Y también en estos momentos estamos viendo las reacciones del propio gobierno de Costa Rica que va a cometer para tratar de evitar que se generen más hechos de sangre, más hechos violentos en estas comunidades indígenas. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en CD24.